Los 90 minutos son vitales para poder arrancar de gran forma y poder soñar con pasar distancia y principalmente el restante. Hola, papi. Pimo, ¿cómo lo hace? Hola, papi. ¿Qué nos hace? Ahí es el Gabo. ¿Pues acá te dio la pista esa en el Mandela, hermano? No, no lo he oído. Hazle algo a eso, hermano. Dale, baja, dale. Lo que tú vas a ir cocinando algo. Dale, dale, dale. Dale un beso a hablarle. El 2019. Otro agénero. El lago de la historia. Hey, la bestia. Nosotros estamos bendecidos. A nosotros nos ilumina celestias, hermano, papi. Ya yo cometí un héroe luna vez. Y es bastante caro que lo pagué. No me vuelta a pasar ni obligado como es. Y es un juego para no ganar. Un héroe luna vez. Qué labia que me da. Un laberinto entre mis pies. Un héroe luna vez. No repetiré. No repetiré. No repetiré. Ya, no, es un héroe luna vez. Todo fue por el molde. Todo, todo fue por el molde. Todo, todo fue por el dolor. Sí, sí, sí. Yo sufrí, me dolió, me deprimí, yo lloré y me lo aprendí. Yo me muestro y yo salgo de mí. Si eres un juego para no amar. Negros de lo grande que no había que me dar. Un laberinto entre mis pies. Negros de lo grande lo repetiré. El trabajo yo pasé. Para los vías me di. Al fin lo logré. No lo logré. Para los vías me di. Oye, me costó trabajo por fíjate, mira. Pero nada más te lo digo para que tú lo sepas, para que sepas. Oye, para que sepas. Oye, para que sepas. Si eres un juego para no amar. Negros de lo grande que no había que me dar. Un laberinto entre mis pies. Negros de lo grande lo repetiré. El criminal. Siente música. Siente, siente guapo. Oye. Vamos a decirte nombre a uno por no ser. Ajá, ajá, ajá. La mensaje y la payasa. Pero no es más bestial. Ey, ey, ey. Lo matamos, ey, ey. Ja, ja, ja. Uh. No. 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 No.